¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos, señoras y señores! El carrito de compra Selecto. Mira, escápate con Selecto y participa en el concurso de aniversario. Compra dos o más productos de las marcas participantes y podría ganarte, mira, tres gift cards de Selecto valoradas en 500 dólares. 35 premios de 1.000 dólares en efectivo. Un viaje a México valorado en 3.000 dólares. Un viaje a España valorado en 4.000 dólares. Y el gran premio, una Ford EcoSport del 2019 participa hoy. Tengo por aquí a Virgen. Virgen, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién usted anda hoy? Con mi papá, mis hijos, sobrinos y amigos. Muy bien. Mira, Virgen, este carrito yo quiero que se vaya hoy para tu casa. Vas a tener la oportunidad, gracias a Selectos. Vaya para allá, Virgen. Virgen, yo quiero que esto se vaya rápido. Empezamos a brincar aquí. Te llevas el carrito, la compra completa para tu casa. ¿Estás lista, Virgen? Ok, Virgen, agarra el carrito. Señoras y señores, por el carrito de compras Selectos. Hoy sí que sí, Virgen. En la marca, Virgen. Con fuerza, Virgen. A la estrella, está bien. Voy para acá. Ok. ¿Aquí? ¿Aquí y ahí? Sí. Ok. A la cuenta de tres, Virgen. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, Virgen. Va bien, mira, va bien. Creo que se lo va a llevar. Creo que se lo va a llevar. Creo que sí. Creo que sí. No. No. Virgen, está a la mitad por fuera, mi amor. Dame un besito, un besito. Gracias por haber estado con nosotros, Virgen. Tú andas por ahí con tu papá y aquel que está, es tu amigo. Tú ven. Mi amigo. Mi amigo. Tu amigo. Tu papá dijo que eran novio o algo, el yerno. Mi papá está loco. Ah, eso es. Y ahora, señoras y señores, seguimos disfrutando de Puerto Rico Gana. En este momento, nos vamos por el carro. Nos vamos por el carro. Cero millas. Con nosotros los nuevos participantes. Ya están preparados para seguir con nosotros. Danilo, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Esto es El Sábelo Todo. Dímelo. Gaby, por un espectacular Mazda 3 2019 con motor con tecnología Skyactiv y mucho, pero mucho más gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Danilo, buenas noches. Buenas noches. Mónica, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es soltero o casado? Tengo pareja. Tiene pareja. ¿Usted es soltera o casada? Casada. Casada. ¿Y cuántos hijos tiene? Cinco. ¿Tiene cinco hijos? Dale por ahí. Usted tiene cinco hijos, dale por ahí que se escucha para allá. Cinco. Cinco hijos. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Danilo y Mónica. Uno de ustedes dos. Al final de esta semana se queda y el otro se elimina. Vamos a comenzar rápidamente. Mónica, a tu posición. Danilo, a tu posición. Primera pregunta en el día de hoy. ¿A qué lugar de Estados Unidos se le suele llamar la ciudad del pecado? Las Vegas. Y Danilo dice que Las Vegas. Y eso es correcto. ¿A qué lugar de Estados Unidos se le suele llamar la ciudad del pecado? Las Vegas. Próxima pregunta. En algunos países latinoamericanos, ¿a qué se llama alberca? A. Mónica. La piscina. La piscina. Y eso es correcto. En algunos países latinoamericanos, ¿a qué se llama alberca? A la piscina. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el músico Justin Bieber? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mónica. Mónica. Ontario, Canadá. Y eso es correcto. ¿En qué país nació el músico Justin Bieber? Canadá. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra la base militar estadounidense de Guantánamo? ¿Quién contestó? Danilo. Danilo. Cuba. Eso es correcto. Punto para Danilo. Próxima pregunta. ¿De qué país es original el género musical llamado Bossa Nova? ¿Quién fue? Danilo. Brasil. Y eso es correcto. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana.